Excel 2021 nivel intermedio controles de formularios diseño de proforma caso B en el caso A se explicó cómo se construía toda la proforma y también cómo se diseñaba la base de datos acá se hacía las indicaciones referente a los artículos a la descripción al costo unitario cantidad y costo total vimos cómo se creaban estos botones de cuadro combinado para control de formulario y también la casilla de control de formulario en esta proforma solamente en laptop podíamos poner laptops en disco duro lo mismo para impresora también entonces todo lo que saca solamente podría aparecer al costado en el caso B se hace referencia al artículo y aquí puede aparecer laptop como disco duro como impresora como escáner como monitor como memorias teclado y cámaras entonces eso nos da una flexibilidad para poder hacer una proforma más detallada caso de que el cliente quiera que acá haya una laptop de un código y en en el segundo ítem vaya otra laptop y en el tercero otra laptop lo cual no se puede realizar con esta proforma aquí tenemos la base de datos ya es diferente se ha agrupado todo entonces vamos a crear la tabla seleccionamos seleccionamos desde la F5 hasta la G36 luego nos vamos a insertar tabla aceptar y aquí le vamos a poner artículos luego le hacemos un enter nos vamos a ir a proforma como hay una variación en la base de datos la proforma también varió entonces aquí se ven referencias costos no están definidos existen todavía los nombres que se habían determinado en la proforma anterior entonces primero vamos a cambiar los nombres aquí en artículo vamos a poner lo que es laptop como ART1 vamos a editar seleccionamos y ponemos ART1 como artículo 1 el segundo lo mismo editar texto artículo 2 ART2 y así lo vamos a poner a todos en lo que va al al botón de cuadro combinado vamos a hacer los cambios hacemos clic derecho formato de control borramos rango de entrada nos vamos a base de datos tomamos la columna a consultar esta celda absoluta la dejamos y ponemos acá 32 luego aceptar si aceptamos aquí vamos a tener ya la referencia de todos los productos el costo todavía no sale porque no se han hecho los cambios entonces voy a hacer lo mismo para cada uno de estos botones para el segundo clic derecho formato de control seleccionan lo borran base de datos se ubican en artículos se ubican en artículos seleccionan dejan este N2 acá ponen 32 le ponen aceptar entonces aquí estamos haciendo referencia del N1 que ya lo hemos puesto en esta primera casilla y el del N2 que lo hemos puesto a esta segunda casilla que nos va a dar las indicaciones de la fila donde se encuentra el producto ya se preparó el botón de cuadro combinado que es un control de formulario para todos entonces aquí tenemos todos los productos también acá y así no listo ahora nos vamos a los costos unitarios aquí seleccionamos vemos que el indicador M1 que vendría a ser esto está en verdadero voy a trabajar sobre el índice como ya está puesto según lo que habíamos visto en el caso A entonces simplemente vamos a seleccionar la tabla y vamos a poner artículo no va a salir artículo acá está la tabla este ve el artículo y este ve el precio en caso de que M1 sea falso simplemente nos emite 0 hacemos un check y listo vamos a tomar una laptop por ejemplo ahí tenemos el precio ya la cantidad la teníamos fijada ya hemos preparado todos seleccionamos el artículo estamos poniendo cualquier artículo estamos poniendo cualquier artículo para hacer los cambios listo entonces en la celda de costo unitario se ve que este significador M1 si es verdadero lo va a buscar en la tabla por la fila en este caso para este producto sería 3 y el precio lo busca en la columna es un check lo mismo para el segundo y así hemos hecho los cambios para el tercero para el cuarto para el cuarto para el cuarto para el sexto y así nos Relativamente Entonces En este caso B Si por A o B motivo El cliente quiere comprar Tres laptops Entonces ya no hay problema De que salga laptop Nada más acá Y acá di Cobra Si no acá sale todo Entonces voy a buscar otra laptop De otro código Por ejemplo esta de acá 38DG3 Y ya tenemos otro laptop Queremos otra laptop Tenemos el GX27 Ya tenemos Queremos disco duro Ok Disco duro HP Aquí queremos Otro disco duro Disco duro SAM Digital 345 Monitor Que ya lo tenemos acá Queremos otro monitor Y el teclado No hay problema Tener varios artículos iguales Como laptop Como disco duro Como monitor Se puede hacer En esta forma Este tipo De diseño Luego Podemos ya hacer la impresión Simplemente no vamos a imprimir Y nos va a salir Todo listo para poder Emitirlo Al usuario Porque ya tenemos Lo que nos va a ir Más Tener que ya tenemos Endesa